Bésame, bésame mucho, como si fueras esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fueras esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cierto, mírame tus ojos, verme junto a mí. Esa que tardes mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fueras esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez.